¡Suscríbete al canal! Y hoy es el momento perfecto para decir que todo se define en el área de la puntería porque Manuel le ha costado llegar al área de la verdad, pero siempre define. Hoy, por lo menos hoy, en la puntería. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, Johnny! ¡Venga! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Está muy bien, Capi! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Vamos, Capi! ¡Llegó primero Magallón a trabajar con el rompecabezas! ¡Corre Manuel! ¡Tres! 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 ¡Más abajo! ¡Tres! 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 Asi, asito, cinco, organization. ¡Voltála! Así, así, así. Una volteada, ahora sortie. Voltealo. Voltealo. ¡Voltáalo! Seis! La ventaja es para el Capi y el Magallón en este momento. Le faltan dos piezas. ¡Voltála! Le faltan tres a Manuel. ¡Listo Magallona! Acompáñalo. Compáñalo,みたい. ¡Llévalo Papi! Acompáñalo, nomás. Ese es, ese es. ¡Ese es! Terminado, Capi. ¡No lo cortes! ¡No lo cortes! ¡No lo cortes! ¡Le faltan dos a Magallona! ¡Emmanuel! ¡Están iguales! ¡Le falta uno a Manuel! ¡Ahora respira, Capi! ¡Dale! ¡Magallona! ¡Vamos! ¡Vaya, Johnny! Viniendo de atrás en el área de la puntería, Johnny Magallón le quita el invicto el día de hoy a Emanuel Jaques. ¡El tiempo del Capi! ¡1'59'65! Hoy ha sido un partido muy duro. Hemos ido navegando contra corriente y estos últimos puntos hemos estado peleando ahí por seguir con esa pequeña ventaja que conseguimos apenas hace poquito, creo que entre más cerradas se vuelve la competencia, entre más pasadas y el marcador más cerrado se pone más difícil, ¿no? Son puntos donde realmente tienes que tener un enfoque y un error mínimo para cada pasada y son puntos vitales, vitales y más porque nos estamos jugando una sentencia. Así que bueno, estos puntos te saben a mucho, sabiendo que todavía no está nada escrito, pero que estamos cerca del objetivo. ¿Qué tal familia? Espero que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones en estas épocas tan lindas. Bueno, desde mi punto de vista externo, ya que no estoy jugando, estoy viendo que varios puntos los hemos dejado ir de manera, diciéndole de manera crítica, ¿no? Ya que hemos llegado primeros a la zona de la puntería para lanzar aros y desde mi punto de vista son cinco proyectiles que tenemos y están fallando demasiado. Son puntos, varios de ellos, que creo que se han podido definir de una mejor manera y pienso que se está escapando un poco el juego por ese, un poco de ese enfoque, ¿no diría yo? porque cada vez que uno pasa, pues debería hacerlo mejor, ya que está probando la puntería. Entonces es muy importante que el equipo esté concentrado, esté pendiente y puesto, ¿no? para lo de uno, porque es un juego muy importante. Estamos en la recta final del marcador en el jueves de sentencia. El equipo azul está buscando el match point. A continuación la cazadora Viviana Michel y por el equipo azul la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, rebelde! ¡Otra jornada apasionante! ¡Una más de la temporada! ¡Vamos, vamos, pib! Al final un solo atleta se va a llevar medio millón de dólares. ¡Vamos, pib, vamos! ¡Ahí! ¡Fuerte, fuerte! Se han enfrentado 31 veces. ¡Bien, Valeria! ¡Bien, bien, bien! ¡11 victorias para Valeria! ¡20 para Viviana! ¡Te fuiste! ¡Dale! ¡Súbete! ¡Lo más! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya sabes! ¡Venga, Vivi! ¡Ya te la sabes! ¡Ya te la sabes! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, súbete lo más que puedas! ¡Cuidado! Viviana tiene la ventaja, busca el empate en la pizarra. ¡Eso, ya llegaste! ¡Pieza fundamental del equipo rojo! ¡En las últimas semanas! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 Vámonos! En el equipo azul en la banca Susana y Oridana... ¡Por qué a las 6! ¡Volteala! ¡Míralo! En el equipo rojo Alberto El? ¡7! Muy atentos los caballeros, uno de ellos va a quedar sentenciado! ¡Puede ser cualquiera! Menos Horacio, que quedó sentenciado ayer. Llévalos, acompáñalos a Stacy Al comigo. ¡Válmonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Hí está, accesorio! Un aro para Viviana Ahí está Le falta uno a Viviana Le falta uno a la cazadora Se empató de nuevo la pizarra Arco y flecha Por favor, qué batalla estamos presenciando Pero qué día, qué jornada Ahora los dos equipos irán en busca Del Match Point El tiempo de Viviana 1'59.95 1'59.95